Patrulla Púrpura de la Policía dio a conocer en Popayán la Estrategia Integral de Protección a Mujer, Familia y Género. Algunos quieren pescar en Río Revuelto en tema de sustitución BTA en Popayán, dice Presidenta del Consejo Municipal Rosa Sinisterra Landazuri. Un tema bastante oportunista, venir a decir que faltan más de 19 personas en sustitución, me parece algo ilógico, además como consejo, al menos mi posición es en este tema, no volver a presentar un nuevo proyecto porque nosotros si algo hicimos fue decir, está el 100% las personas nos dijeron sí, ahora no pueden aparecer más personas pidiendo algo como dice usted, pescando en Río Revuelto. Gobernador del Cauca traza directrices con 13 alcaldes del norte del departamento para trabajar unidos en la transformación del Cauca. Una importante reunión con nuestras alcaldesas y alcaldes del norte del Cauca, los 13 municipios que conforman a Munorca. Para nosotros como gobierno departamental es importante el reconocimiento de nuestras regiones, pero más importante trabajar de la mano con nuestras alcaldesas y alcaldes que nos permitan generar una hoja de ruta, de nivel nacional pero también departamental. Secretaria de la Mujer en Cauca, Nazli Lukumí, promete seguir trabajando la política pública en defensa de las mujeres caucanas. Defensor del pueblo Carlos Camargo insiste que el ELN debe informar cuántos secuestrados tiene en su poder. Diputada Gabriela Díaz pide que Patrulla Púrpura en defensa de las mujeres se implemente en los diferentes municipios caucanos. La intención es que esa Patrulla Púrpura pueda llegar a cada una de las mujeres en los distintos municipios y que también nosotros podamos ser garantes que también esos recursos también de la institución, de la gobernación, incluso del mismo Ministerio de la Equidad puedan aterrizar a los municipios porque si no, no habremos hecho absolutamente nada. Alcaldía de Pasto y Policía Metropolitana se articulan en favor del programa de vivienda fiscal. Ahora me encuentras en Zona D. La cita es de lunes a viernes 1 y 30, 2.30, canal 9, doble clic. También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Novedades Televisión. Noticias, comentarios, entrevistas y la participación ciudadana fundamental para que sigamos allí con Novedades Televisión. Lunes a viernes, te esperamos.